Hola, ¿qué tal, familia? Pues vamos a continuar con este tema de las exportaciones B2C. Por ahí tuve que hacer un paréntesis debido a la modificación, la primera modificación a las reglas generales de comercio exterior para este 2024, pero es tiempo de regresar a este punto. Y, pues, en efecto, vamos a seguir hablando de este tema de cómo exportar a través de plataformas de marketplace o a través de tu propia tienda de e-commerce. Y el día de hoy, pues, vamos a hablar del tema de envío directo y dropshipping. Así que, por favor, acompáñame y vamos a hablar de estas dos posibilidades, tomando en cuenta que en el caso del dropshipping es necesario tener cuidado con las implicaciones fiscales que se derivan de este mecanismo de dropshipping cuando estamos hablando de comercio exterior. Así que, vamos a ello. Hola, ¿qué tal, familia? Pues, feliz y bendecido jueves. Un abrazo a todos nuestros amigos del Caribe. México se está preparando en estos momentos también para el paso de este huracán Beryl. Espero que no pase a mayores. Ya tuvimos desafortunadamente la situación de Otis el año pasado en Acapulco, que fue verdaderamente devastador y que, pues, no ha permitido que el puerto de Acapulco se recupere actualmente. Así que, pues, esperemos que esto pase rápido y, pues, ya saben que entre todos tenemos que apoyarnos porque, pues, hoy por ustedes, mañana por nosotros. No sabemos qué va a pasar y qué se derive de estos cambios climáticos. También un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de Estados Unidos, que el día de hoy, pues, precisamente, es el 4 de julio y están, ¿por qué no?, celebrando el aniversario de la independencia de Estados Unidos. Así que, un fuerte abrazo a toda la gente que nos sigue desde Estados Unidos. Y, en efecto, pues, vamos a continuar con el tema de cómo hacer uso de las plataformas de Marketplace para hacer exportaciones B2C o bien cómo tener nuestra tienda en línea y hacer exportaciones B2C. En esta ocasión, como ya les comentaba, vamos a hablar de las dos posibilidades que están fuera de la logística que nos ofrecen estas plataformas de Marketplace, que consisten en hacer el envío directo o también hacerlo a través de dropshipping. Bien, vamos a comenzar primero con el tema del envío directo. En el tema del envío directo, lo que va a suceder es que tú estás ocupando exclusivamente la plataforma de Marketplace para subir tus productos y exhibirlos ahí. Y esa plataforma de Marketplace, ya sea un Amazon, un Mercado Libre, un Etsy, un Linio, en fin, ya sabemos que tenemos bastantes plataformas, pues, solamente nos sirve como un escaparate de venta. De hecho, habíamos comentado que la ventaja entre usar estas plataformas de Marketplace en lugar de una tienda en línea, pues, son precisamente que, como ya son conocidas por los consumidores, pues, tienen bastante tráfico. Cosa que no precisamente sucede así hasta después de mucho tiempo cuando tenemos nuestra propia tienda de e-commerce, ¿no? En nuestra propia tienda de e-commerce, pues, necesitamos hacer el posicionamiento del sitio web previo a poder gozar de ese tráfico. Entonces, en el envío directo lo que vamos a hacer es que, en efecto, hacemos uso de una plataforma de Marketplace en lugar de estar con nuestra tienda de e-commerce. Y, en lugar de optar por la logística que nos ofrezca esta plataforma, decidimos hacer el envío directamente nosotros. Por lo tanto, una vez que el cliente accede a esta plataforma de Marketplace y coloca el pedido, tú, como el vendedor, tendrás la obligación de hacer el envío directamente del producto al cliente en el extranjero. Esto implica varias ventajas. La primera de ellas es que ya habíamos comentado, cuando tú usas la logística que te ofrece la plataforma de Marketplace, pues, ellos se manejan por volumen. Entonces, ellos te piden colocar cierta cantidad de lote de producto en una bodega ubicada en ese país del extranjero en el cual tú decidiste que quieres hacer la venta. Esto implica para ti dos cosas, ya lo habíamos comentado en otro episodio, que tú tenías que hacer una exportación formal desde tu país, porque sabemos que esto no nada más la está viendo la gente que radica en México. Entonces, desde tu país, tú tendrías que tramitar una exportación formal para que salga ese lote de producto con destino al extranjero. Pero, además, tienes la obligación de, en el extranjero, hacer la importación de ese lote de producto. Entonces, esto te obliga a darte de alta, ya no solo en tu país, para efectos de poder realizar una exportación o una importación, sino también en el país hacia el cual tú pretendes hacer esa venta de exportación. Y esto, pues, ya lo habíamos comentado, ¿no? Tiene sus implicaciones fiscales, implica, pues, algunos temas que tienes que considerar. Aquí la ventaja es que, como ya se trata de pequeños envíos, tú ya no tienes que hacer como tal una exportación formal. De hecho, vas a tratar a la venta como una venta nacional. Esto implicaría que, en efecto, tendrás que cobrar los impuestos que cobras como si se tratara de una venta dentro de tu propio territorio. Para la gente que está aquí en México, pues, ya sabemos que nosotros cuando, pues, elaboramos una factura, desglosamos el IVA, el impuesto al valor agregado, que es un 16% sobre el precio de venta del producto. Entonces, en efecto, aquí tú vas a tratar a esto como si se tratara de una venta nacional para efectos de poder sacar el producto de territorio nacional. Es decir, vas a tramitar una factura con IVA al 16%. En un próximo episodio me voy a detener con este tema de la facturación. Ahorita solamente lo estoy comentando brevemente. Entonces, como tal, no va a ser una exportación formal. No necesitas llevar ese producto ante la agencia donal para que la agencia donal a través de la aduana tramite la exportación. Porque, bueno, seamos realistas. Eso a través de este esquema de venderle directamente al consumidor es totalmente impráctico y lo único que harías es encarecer el producto de forma tal que nadie te comprara. Es decir, vamos a suponer que tú estás vendiendo tijeras, por ejemplo, ¿no? Tijeras para el corte de uñas. Y, pues, tú ya consideraste los gastos de envío al extranjero, el pago de impuestos de entrada del producto a ese país en el extranjero. Y a esto todavía le tendrás que agregar el trámite de exportación con los impuestos que se cobren a la exportación, dependiendo del país de donde nos estás escuchando, más los honorarios de un agente aduanal. Pues, obviamente, esa tijera ya salió en un ojo de la cara y, por lo tanto, nadie te la compraría. Entonces, aquí lo correcto es no tratar a la operación como una exportación y timbrar, en el caso de México es el timbrado de factura, en el caso de los demás países, bueno, expedir la factura con los impuestos que le cobrarías a un cliente en territorio nacional. Tengamos en cuenta que tu cliente, dado que esto es un B2C, no te va a pedir una factura deducible. O sea, no es el tema bajo este tipo de esquemas. Entonces, por eso es que no vas a requerir de una exportación. Ya lo comenté, no vas a requerir importar el producto en el país destino porque no estás mandando volumen de producto. Estás mandando 2, 3, 4 piezas, una pieza de producto. No estás manejando volumen. Y, pues, al haber poco volumen, también hay poco monto. Entonces, aprovechamos las franquicias o los estímulos que existen a este tipo de operaciones en distintos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, este tipo de operaciones, cuando no rebasa los 800 dólares, ya con gastos de envío, o sea, ya con gastos de poner ese producto ante la aduana americana, no necesita pagar impuestos si se trata como una importación simplificada. Tal como sucede acá en México con las compras que no rebasan los 2,500 dólares. Entonces, esa es la gran ventaja de esto. Como estamos manejando pequeños envíos de producto, pues, no necesitamos hacer una importación formal en ese país destino. Obviamente, el cliente que te está comprando ese producto no va a poder revender ese producto. Lo va a comprar para un consumo personal. Vean a esta opción del envío directo como una estrategia de monetización. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, nos vamos a meter, y ahorita voy a las desventajas, nos vamos a meter en el rollo del envío de un producto al extranjero que todo ese envío es por 150 dólares, o sea, y voy a tener que hacer toda una gestión administrativa por 150 dólares. Sí, 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 sí. O sea, este punto del envío directo es una estrategia de monetización. Vas haciendo que el cochinito, el chanchillo, esté recibiendo monedita por monedita. Hablemos de las desventajas para que esto te quede más claro. En efecto, lo primero que a muchos de ustedes se les vino a la mente es, úchala, es que si yo hago los envíos directos, voy a tener que estar diariamente viendo qué pedidos recibí y estar envíe y envíe y envíe productos. O sea, eso va a hacer que yo tenga muchísima gestión administrativa para efectos de estar haciendo, pues, los cortes de guía, el buscar a gente, si es que no tengo un agente, que lleve el producto a la paquetería, que los envíe, etcétera, etcétera. O sea, se me hace mucha gestión. Sí, es correcto. Sin embargo, puede ser lo más útil y lo menos caro al principio. Es decir, si es la primera vez que te vas a dar a conocer en cierta plataforma de Marketplace, el envío directo es la mejor opción antes de optar por la logística de la plataforma. ¿Por qué? Porque de primera instancia, pues, tú no estás obviamente siendo conocido en esa plataforma. No hay reseña sobre tus productos, no hay testimoniales, en fin, estás, eres, recién desempacaste en esa plataforma de Marketplace. Nadie te conoce. Entonces, meterte a la operación de la logística que te ofrece la plataforma, pues, es desperdiciar dinero que no vas a estar generando en ventas. Entonces, antes de meterte por esa logística, empieza primero por envío directo y ya posteriormente, cuando las ventas vayan creciendo, entonces sí ya optas por la logística que te da la plataforma de Marketplace. Es lo que te comentaba anteriormente. O sea, velo como una estrategia de monetización. Al inicio del primer mes, pues, a lo mejor solamente coloco 15 pedidos. Bueno, 15 envíos al extranjero tampoco es muchas horas de inversión en gestión administrativa. Es una estrategia de ir poco a poquito, poco a poquito avanzando en la venta de productos bajo una exportación B2C, ¿OK? Así que este es el punto clave con el envío directo. Ahora, ¿qué pasa con el dropshipping? Aguas aquí porque realmente se ha hablado mucho del dropshipping como algo muy útil para los emprendedores. Y, pues, yo veo a mucha gente aquí en YouTube que se la da de expertos brindando cursos, webinars y ofreciéndoles estrategias bajo dropshipping. Pero hay que tener cuidado porque cuando nos metemos a un dropshipping que tiene una característica de irnos hacia el mercado internacional, nos podemos meter en aprietos de índole fiscal. Entonces, vamos a ver qué pasa con el dropshipping. En realidad, el dropshipping no surgió con el e-commerce porque también he oído eso. Es que con el e-commerce. No, no, no. A ver, un momento. El dropshipping es viejísimo, es antiquísimo. Solamente que se ocupaba para efectos de comercio interno. Usualmente el dropshipping surgió para empresas que tenían sus tiendas, pero que las tiendas eran nada más para exhibición de productos porque eran tiendas que hacían el famoso producto tailor-made. Es decir, customatizado, hecho a la medida del cliente. Básicamente era una estrategia que utilizaban grandes marcas. Por ejemplo, hablemos de un Carolina Herrera, por decir una, en la cual tú ibas a la tienda de Carolina Herrera, no sé, en la quinta avenida en Nueva York. Y te ibas y te probabas una blusa y decidías que esa blusa CH, pues, era la blusa que querías, ¿no? En ese momento, la tienda actuaba como un retailer que no nada más exhibía el producto, sino que te medían. O sea, literalmente decían, bueno, esta blusa sí, pero hay que hacerle este ajuste, este es otro. La quieren estos colores y te mostraban la gama de colores. ¿En qué tipo de telas? Y te mostraban el tipo de telas. De forma tal que ahí en la tienda tú hacías el pedido. Una vez hecho el pedido, o sea, la tienda solamente era para eso, para tomar el pedido, se mandaba la orden de fabricación, pues, como tal, a la planta de manufactura de esa blusa. Y una vez que estaba terminada la blusa, se te hacía llegar a tu domicilio. Pero si tú residías en Nueva York, toda esa operación tomaba lugar en Nueva York o bien dentro de la Unión Americana. Es decir, no estábamos hablando de que toda esta logística se hacía fuera de las fronteras. ¿Qué pasa con el dropshipping cuando ya nos metemos a comercio exterior? Que aquí sí hay que tener cuidado. El dropshipping ahora bajo el e-commerce, ¿en qué consiste? La plataforma de Marketplace es el escaparate de venta para tus productos. Ahí puedes colocar los productos y tus clientes o potenciales clientes pueden estar viendo los productos. Una vez que la plataforma de Marketplace ya recibió el pedido, entonces, si tú solo eres un comercializador, al momento en que tú recibes el pedido, tú tendrías que pedirle al proveedor que haga el envío del producto directamente al cliente que haya comprado ese producto. Por lo tanto, el tema del dropshipping, y es una de las ventajas que reconozco que existe, es que no hay la necesidad de tener inventarios. Sin embargo, mucho ojo aquí porque, repito, esto es óptimo si y solo si estás haciendo ese e-commerce dentro de tu país. Es decir, a lo mejor, voy a poner el caso de México. A lo mejor tú te encuentras en el Estado de México y quieres vender chamarras de mezclilla. Entonces, tú tienes a un proveedor de Durango que elabora esas chamarras de mezclilla. Pero tú le pides siempre que te maneje para ti X modelos de chamarras, que son los que tú vas a colocar en la plataforma de Marketplace, y que les ponga el etiquetado bajo tu marca. Pero no le compras inventario, o sea, llegas a un acuerdo de dropshipping. Tú colocas esas chamarras dentro de un Amazon, pero exclusivamente para venta en México. O dentro de un mercado libre, pero exclusivamente para venta en México. Cuando tú recibes el pedido en la plataforma, efectivamente, tú le das la orden al proveedor de enviar esa chamarra, ese modelo de chamarra de X talla, con tu marca a ese cliente. Y le proporcionas, obviamente, la información para que ellos se entreguen al cliente. Y tú le pagas directo al proveedor el precio acordado con el proveedor. Es decir, tu ganancia está en la diferencia entre el precio que tú estás colocando en la plataforma y el precio al cual tú vas a comprar esa chamarra de mezclilla. Esto está muy bien, repito, si te vas a limitar a una estrategia dentro de tu propio país. ¿Qué pasa cuando nos vamos a una estrategia internacional? Que tenemos que tener muchísimo cuidado porque aquí nos vamos a meter en complicaciones de índole fiscal. Te voy a poner el caso mexicano para que veas cómo vendría este tema. Si tú nos estás viendo de cualquier otra parte del continente americano, en Europa, en Asia, y por favor, investiga esto con base a tu situación fiscal. En México, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hacer este dropshipping y yo ya hice un convenio con una empresa en la India y voy a hacer toda la operación a través de Mercado Libre. Y quiero vender en Mercado Libre en Argentina. O sea, yo estoy en México, mi venta va a ser a través de Mercado Libre en Argentina y mi proveedor está en la India. Entonces, ¿qué hago? Yo coloco mis productos, las fotos, etcétera, etcétera, en la plataforma de Mercado Libre para su comercialización dentro del territorio argentino. Y cuando yo recibo de la plataforma, desde aquí, desde México, yo coloco la orden a esa planta en la India para que hagan el envío directamente hasta Argentina. Ese sería el dropshipping para una estrategia B2C de exportación. Pero mucho ojo, en México eso me pone en un aprieto fiscal como no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque en México tenemos una ley que es la ley del impuesto sobre la renta, que me dice que en efecto yo puedo deducir una compra que yo haga en el extranjero, pero viene la condición. Sí y solo si yo realizo una importación formal en México. Cuando yo compro en el extranjero y desde el extranjero se envía a otro país en el extranjero, yo no estoy recibiendo el producto en México y por lo tanto no hay una importación formal. Al no haber una importación formal, ese gasto que yo estoy haciendo en la India para adquirir esa chamarra de mezclilla, vamos a suponer que ahora lo hiciera directamente en la India y no en Durango, pues da la casualidad que yo ya no puedo deducirla. Sí, entonces el primer inconveniente que voy a tener es que de ese ingreso que yo voy a recibir desde Argentina, ese ingreso se me va directito sobre el impuesto sobre la renta, es decir, no tengo nada que deducirle a ese ingreso que yo estoy recibiendo. Eso es por el lado del impuesto sobre la renta. Entonces investiga si tú tienes un impuesto que grabe las utilidades en tu país, investiga cuál es el requisito para deducir una compra hecha en el extranjero. Recordemos que las normas en materia financiera y contable en casi todos los países del mundo están casi armonizadas. Lo más seguro es que en tu país te vas a enfrentar a la misma limitante. No vas a poder hacer deducibles esas pseudo compras de importación porque no es una importación. Ok, lo tanto que pasa con la venta. Sabemos que una exportación sucede cuando tú de tu país sacas tu producto y lo envías hacia un país, hacia el extranjero para venderlo en ese país. En este caso que estamos comentando en donde tú lo compras en la India, de la India lo mandan directamente a Argentina y tú hiciste la venta a través de estas plataformas de marketplace de México hacia Argentina, pues no tienes de entrada una venta de exportación porque el producto no salió de México, salió directamente desde el extranjero hacia el extranjero y tampoco es una venta nacional porque pues tampoco se vendió dentro del territorio mexicano. Entonces aquí, por ejemplo, entramos en problemas como es el caso de nuestro impuesto al valor agregado. En México el IVA, el Value Added Tax, es un impuesto que se cobra sobre la venta de un producto. Entonces si tú dices que tu producto vale 10 pesos o 10 dólares, tú a ese precio le tienes que agregar en el caso de México el 16 por ciento y tú recolectas ese impuesto que en teoría se lo tienes que entregar a gobierno. O sea, actúas como el cobrador de impuestos de gobierno. Entonces ese es un impuesto sobre una venta. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Que ese impuesto tiene un concepto de territorialidad. Es decir, se causa así solo si la venta se lleve a cabo dentro del territorio mexicano. Por lo tanto, al no llevarse a cabo la operación dentro del territorio mexicano, el ingreso no se va a considerar como una venta nacional, no se va a considerar como una venta de exportación. Se tiene que ir al rubro de otros ingresos y no causa IVA. Entonces para el mexicano esto implica que en la factura no vamos a desglosar el IVA. O sea, nosotros tenemos distintas tasas de IVA. Las más conocidas son el 0 y el 16 por ciento. Y cuando es IVA 0, pues en la factura, en el campo de IVA aparece 0 pesos con 0 centavos. En este caso no va a aparecer nada en ese campo porque no va a dar lugar al desglose de IVA porque no la puedo tratar como una exportación. Entonces ese es el problema de hablar de un dropshipping cuando estamos yéndonos a una estrategia de tipo internacional. Hay que tener cuidado. Si estás en el mismo caso que México, sinceramente, y esto va para todos los mexicanos, el dropshipping no le sirve. Solamente te va a servir si eres el fabricante o compras el producto en México. Lo que ya había comentado del ejemplo de las chamarras de mezclilla. Tú le compras a un duranguense y lo vendes en el resto del territorio mexicano a través de estas plataformas de marketplace. O bien aquí sí puede pasar. Tú compraste del extranjero esa tela, fabricaste esa chamarra y la vendes al extranjero a través de la plataforma de marketplace. Ahí sí que funciona la estrategia de dropshipping, pero no cuando toda la operación se hace fuera del territorio del país en el que recibes. Así que aquí a quien vamos a poner en apretos es al contador o a la contadora de la empresa y por lo tanto tendrían que sentarse, para los que nos siguen, repito, de fuera de México, tendrían que sentarse con sus contadores, plantearles la situación y ver qué impacto fiscal tendría y si realmente vale la pena. En México sinceramente yo nunca se lo recomiendo a nadie porque repito, el ingreso se va directamente hacia la tasa de ISR del 30%. Entonces es terrible al no poder deducir la compra que hiciste en el extranjero. Así que tengamos cuidado con el dropshipping. Por lo tanto, no todo lo que escuchen aquí en YouTube de estos grandes chavos que te están hablando de hacerte multimillonario a través del dropshipping realmente funciona porque hay que considerar la otra parte. No que otra parte nadie así. O sea, ellos solamente te hablan de la parte mercantil, que mercantilmente es perfectamente permisible, pero ellos no se están fijando en la repercusión fiscal de esa operación. Así que tengan mucho cuidado con esto. Ok, ya lo dije, lo adelanto. El próximo episodio vamos a hablar de el tema de la facturación con IVA dada una exportación B2C. Es decir, cómo tendríamos que elaborar esta factura para efectos de poder hacer envío directo. Sin meternos en rollos de exportación formal. Así que, pues esto es todo por mi parte este jueves. Recuerda, si aún no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete, activa la campanita de notificación para que te lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Si te ha gustado el contenido, regálame tu like. No te cuesta nada. A nosotros nos ayuda un montón a que más gente nos descubra y sigamos creciendo. Y recuerda que tenemos ya activado el SuperTanks, el SuperGracias aquí en YouTube. Así que si quieres convertirte en uno de nuestros patrocinadores, pues dale click en el botoncito de SuperTanks y colabora con nosotros económicamente. Que tengamos la capacidad de seguir generando más y más contenido atractivo para ti. Y sin más por el momento, familia, pues un fuerte abrazo a toda la región del Caribe. Y pues acá en México, por favor, a todos los que están en la península de Yucatán y el Golfo de México, tomemos precauciones. Yo creo que, pues está por demás decirles que Otis fue un gran aprendizaje. Así que, pues tomemos en cuenta lo sucedido el año pasado en Otis para prevenir, pues las pérdidas de vidas humanas. Yo creo que lo material es lo que menos nos debe de preocupar en estos momentos. En estos momentos lo más importante es la vida de todos y cada uno de ustedes, porque es lo más valioso que hay en este mundo. Así que, por favor, tomen sus precauciones, cuídense mucho. Y nuevamente un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos ven en los Estados Unidos de Norteamérica por este aniversario de su independencia. Que tengan un lindo jueves. ¡Suscríbete al canal!